Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien Aquí les comparto el acuerdo que salió el día de hoy, 11 de mayo El cual levanta las medidas que estuvimos viendo con anterioridad en la pandemia Haciendo mención del uso de la mascarilla, el semáforo Y prácticamente las medidas precautorias que prácticamente habían en tiempo de pandemia Si nos damos cuenta, posee un total de tres artículos Teniendo referencias, el acuerdo gubernativo número 114-2022 Establece aquí, en el primer considerando que es obligación del Estado Velar por la salud de los habitantes a través del Ministerio de Salud Pública Esto, en el primer considerando, lo encontramos directamente en el artículo 93 y 95 De la Constitución Política de la República de Guatemala Ahí prácticamente van a encontrar el tema de bienestar físico, mental y social De definición de lo que es salud y la obligación del Estado No hay mucho que decir ahí En cuanto al segundo, considerando Sí, porque el primero es solo las obligaciones del Estado de brindar salud a la población El segundo, que el Código de Salud establece que corresponde al Ministerio de Salud Pública Y Asistencia Social la Rectoria del Sector Salud, tal y como es el Código de Salud Establece tanto sus medidas de prevención como de promoción y en este caso es prevención de enfermedades ¿Verdad? El cual, adoptando la regulación y vigilancia y coordinación que tiene más amplias facultades Para ejercer los actos y detectar las medidas conforme a reglamentos, leyes y demás disposiciones En cuanto a este servicio Relacionado con el COVID-19 Vamos a la parte conducente La emergencia provocada por esta aún continúa Deviniendo el poder o necesitar la emisión del presente acuerdo gubernativo Vemos aquí, a continuación, que establece el 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala El 123-44-46-93-95 del mismo cuerpo legal y el 58 del Código de Salud Ahora bien, en Consejo de Ministros, se resolvió lo siguiente Veamos acá Establece Todos los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración En el cumplimiento de las medidas y disposiciones sanitarias que deben del sistema de alerta sanitaria Y disposiciones que emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ok, el primer párrafo El segundo, las dependencias de ejecutivo Entidades centralizadas y autónomas dentro del marco de sus competencias Deben apoyar al Ministerio de Salud En la implementación que se disponga Dos, se debe oiga el acuerdo gubernativo número 150-2020 Y ese acuerdo gubernativo cual era Voy a poner pausa, van a ver ustedes solo un corto Y yo voy a estar mostrando dicho acuerdo Donde encontremos todas las medidas Tal y como lo pudimos observar En este caso, este es el acuerdo que se deroga El acuerdo gubernativo 150-2020 Entre estas encontramos lo que es el sistema y tablero de alerta sanitaria ¿Verdad? Las responsabilidades del uso de mascarillas Los distanciamientos La higiene Horarios de actividades del sector público Modales de prestación de servicio personal Dependencia del organismo ejecutivo Y actividades de asociación por finalidades del cumplimiento legal Es decir, en este caso Transparencia y publicidad, comunicación y habitantes Volviendo al decreto que nos es de sumo interés En este caso En este caso El presente acuerdo gubernativo Empezará a regir el día de su publicación Y el día de su publicación fue en este caso Guatemala 10 de mayo de 2022 En esto podemos venir a una conclusión rápida y práctica Los expertos podrán profundizar más ¿Verdad? En cuanto al tema En cuestión En más en el área de salud Sin embargo, acá veo yo un pro y un contra El pro es que prácticamente en esta circunstancia Se levantan las medidas Pues en este caso Ya no estaría el semáforo Y por lo tanto también El uso de las mascarillas Como el distanciamiento Y la protección de esta situación El contra es que la pandemia como tal No se ha ido ¿Verdad? No es de la noche a la mañana Y con respecto Tanto a la inmunidad Pues Viéndolo bien En cuanto a vacunación O protección natural Creo yo En el caso de la vacunación Están muy bajos Como establecen las estadísticas Y en cuanto a protección natural Pues veremos que tanto es el cuerpo humano Sin embargo Pues aquí vemos algunos cambios ¿Verdad? Aquí vemos algunos cambios En cuanto al margen de este acuerdo Nuevos cambios se vienen Y pues A seguir Sigue siendo un motivo Para volver a la Guatemala A como era Antes del inicio de la pandemia Ya ahorita estaremos en una nueva Nueva rega ¿Verdad? Porque prácticamente Las dudas que Que dejaré con este acuerdo ¿Verdad? En cuanto a interpretación ¿Cómo serían los temas de la virtualidad? O sea Clases y trabajo en línea Segunda duda Es ¿Qué pasará con el tema de El tema de La vacunación? ¿Se continuará promoviendo? ¿O se dejará abandonado el programa? Y tres Pues en este caso Haciendo referencia a esto Pues Nos hacemos la La pregunta En este caso ¿Qué beneficios y consecuencias Trae al sector? Porque todo trae Un tiene que ver Un por qué O un qué Y por qué Porque esto fue un consejo de ministros No fue No fue solo decisión del presidente Sino que todos los ministros Fueron los que Dieron el El visto bueno Entonces O tiene que haber un Apartado Quienes estudiaron en contra Pero bueno Aquí informando Y para que conozcan Los nuevos cambios En cuanto a Lo que es Acuerdo gubernativo Número 114 Y un 2022 Que todo salga bien Un saludo Y chao Y chao